Guillermo B. González, muchas gracias por preguntarme algo. Tú me preguntas que si he estado en alguna ocasión en Cuba. Sí, sí estuve en Cuba, por allí del 88, creo recordar, 89, 90, por allí estuve en Cuba. Fui a reunirme con la gente de Pablo Milanés y con el propio Pablo Milanés. Fui acompañada de una persona de mi disquera, de mi casa de discos, porque queríamos ver si Pablo tenía más canciones para ofrecerme. La canción de Yolanda, o Te amo, es una canción que me dio el privilegio de llegar a todos ustedes, de acercarme, de poder convivir con ustedes más de cerca, de dejar esos lugares elitistas que eran las peñas y de llegar al gran público. De manera que buscamos a Pablo para ver si tenía canciones. Estuve allí solamente en esa ocasión. Me gustó mucho Cuba, pero sobre todo me gustó su gente. Esa gente que se sentaba en las tardes con la caña de pescar, tranquila. Esa gente que se sentía bicharachera. Tú me preguntas que si vi algo de la falta de libertad. Te puedo decir con dolor y con tristeza que no sentí tanto la falta de libertad, pero sí sentí la pobreza en la que vivía la gente de Cuba, o por lo menos la gente que yo veía en el lobby del hotel, buscando acercarse a nosotros para ver si les dábamos, no sé, café o unas medias. Es una pena, es un dolor. El pueblo cubano vivió el embargo de Estados Unidos, que ahora felizmente parece que ya está acabándose, pero sí vivió un momento difícil de intolerancia de expresión, de libre expresión, y también de un cerco económico importante. Sí, sí lo vi, sí lo vivré, sí lo sentí. Candelaria, muchas gracias por tu pregunta. Mis luchas, mis sueños, mis logros. ¿Qué te puedo decir? He sido una mujer afortunada porque he dejado de lado lo que no he sentido que tenía que ser mi destino, mi camino. Dejé la carrera de sociología, aunque mi padre, a cada uno de nosotros, seis hijos, nos dijo que teníamos que hacer alguna carrera universitaria. Yo dejé la sociología porque sentí que tenía que cantar. Yo cantaba desde muy chiquita, primero en las casas de la familia, después empecé a cantar en las iglesias, en una iglesia en la calle de Muset, en la colonia Polanco, aquí en el Distrito Federal, y después sentí que tenía que dedicarme a cantar. Esto de las iglesias fue cuando tendría yo quince años, una cosa así, y después canté en manifestaciones, en marchas, en apoyos, a mítines, en fin, apoyando a los movimientos que apoyaban al sector obrero, a los estudiantes. Esas épocas no se olvidan. Esas fueron partes de mis sueños, de mis logros. Después vinieron momentos maravillosos en que pude trascender de las pequeñas peñas, de los pequeños cafecitos, al gran público. Pude llegar de manera masiva al corazón de todos ustedes cuando grabé la canción de Yolanda, O te amo. Sí me siento una mujer afortunada, me siento una mujer bendecida por ustedes, por el amor que todos ustedes me han dado. Gracias, Candelaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!